Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima cartera de la marca Coach. Esta preciosa cartera viene confeccionada en piel tipo safiano de la más alta calidad. Como pueden ver, viene en color rosa. Es un color muy bonito, un rosa claro bastante, bastante lindo, en contraste con un beige claro muy hermoso. Pero, 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 amigas y amigos, quiero que vean el interior. ¿A poco no está hermoso? A mí me encanta, vean cómo contrasta un café claro con un beige, con un rosa. Tiene tonos muy bonitos y no se diga de los compartimentos y de la perfecta y excelente distribución que tiene esta cartera tan, tan, tan bonita de la marca Coach. Vamos a empezar, amigas. Esta hermosísima cartera cuenta con el logo de Coach al frente en tono dorado y todos los cerrajes de esta cartera son dorados. Vean qué bonito está. Ay no, esta cartera de verdad me gusta muchísimo. Vamos a abrirla. Se abre con, eh, a presión, con botón a presión. El interior también en tono dorado de la, del botón. Pues aquí pueden ver la inscripción de Coach. La abrimos. ¿Y qué tenemos, amigas y amigos? Para empezar, Window ID. Identificación con, eh, ventana para identificación. Ideal para aquí que pongas tu INE, tu licencia de conducir, lo que tú gustes y mandes. Y así le enseñas y sin contacto. Algo esencial en estos días. Espacio para almacenamiento. Eh, Window ID. Esto, son costuras, no se abre, pero aquí sí es un espacio para identificación o tarjeta. Otro espacio superior para identificación o tarjeta. Entonces tenemos dos espacios para identificación o tarjeta. Espacio para almacenaje o lo que tú gustes. Y Window ID. Vamos a la parte superior, amigas y amigos. Interior forrado de tela. Muy buen espacio para que guardes tus billetes. O lo que tú gustes y mandes. Se cierra perfectamente. Y la parte de atrás, en la parte superior, vamos a encontrar un cierre en tono dorado. Que cuenta con un interior de tela. Espacioso, muy amplio para que guardes monedas, cambio, suelto, feria o como tú le quieras decir. Esta hermosísima, hermosísima cartera, vean nada más la inscripción de Coach, ya se encuentra disponible en nuestra página de Mercado Libre. Y se envía con etiquetas, libro de instrucciones de cuidado. Todo esto va dentro de la cartera, amigas y amigos. Se envía junto con ella, perfectamente empacada. Lista para que la estrenes o la regales. Y la puedes encontrar ya mismo en Mercado Libre. Amigos de Mercado Libre.